Zumba Zumba Rey el ingeniero Mr. Rock ¿Por qué esperar el verano? Si esta lava en el sol Que empiece la rumba Todo el mundo bailando zumba Ven muévete conmigo Casi muévete conmigo Muévete 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 Zumba Paso la vida gozando Viviendo sin pedir ¿A dónde puedo llegar? Pues no le temas a nada Sube las manos arriba Grítelo y zumba sin miedo Zumba conmigo Siente que te captura el ritmo Muévete con otro tiempo Rompe la pinta, rompe cadera, sigue moviendo Siente que te captura el ritmo Muévete con otro tiempo Rompe la pinta, rompe cadera, sigue moviendo Oh, 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 oh Oh, 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 eh, oh, eh Rompe la pinta, rompe cadera, sigue moviendo Oh, 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 eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh Rompe la pinta, rompe cadera, sigue moviendo Hoy me levanté diferente Siento que me coma el mundo de frente Calculando cada paso por la vista al frente Gozando el calor que se siente Te lo juro que a mí nadie me para La energía en mi cuerpo se dispara Dándole de lao a lao, de lao a lao Con Milena Canigroga se compara Tomiendo caderas afuera, el party se desata En la calle candela, pasito, pasito Rompiendo la acera, baila como si nadie viera Zumba, Colombia activo Zumba, Brasil activo Zumba, México activo O los latinos conmigo activo Zumba, España activo Zumba, Francia activo Zumba, Rusia activo El mundo entero, Zumba conmigo Siente que te canto El ritmo, muévete con los pies Rompe la pinta, rompe cadera Sigue volviendo Siente que te canto El ritmo, muévete con los pies Rompe la pinta, rompe cadera Sigue volviendo Rompe la pinta, rompe cadera Sigue volviendo Yo lo que quiero es que el sudor te baje Que hasta abajo baje Que no te detenga Mueve, te salvaje Mete de coraje Sin nada de ataque, baby Que no se apague esto Porque si no protesto Sube la mano arriba Y no le pare No le pare No le pare No Que no se apague esto Porque si no protesto Sube la mano arriba Y no le pare No le pare No le pare No Zumba, Colombia activo Zumba, Brasil activo Zumba, México activo O los latinos conmigo activo Zumba, España activo Zumba, Francia activo Zumba, Rusia activo Al todo entero, tumba conmigo Siente que te 합니다 Muévete control viento Rompe la cinta, rompe cadera Sigue pudiendo Siente que te impact Thursday Muévete control viento Rompe la cinta, rompe cadera Sigue muriendo Rompe la cinta, rompe cadera Sigue muriendo Rompe la cinta, rompe cadera ¡Suscríbete al canal!